hola seguidores y seguidoras del canal traemos un nuevo vídeo para añadir a nuestras listas y como no hoy traemos artículo de oasis que parece que es lo único que traemos del canal pero no como veis en otras listas también tenemos de otros grupos el día de hoy traemos la edición limitada de network 1996 edición box set por fin nos ha llegado ya le he sacado la caja pero aún no le he secado el plástico es una espera larga y costosa porque nosotros estamos en españa y para traer de esto viene desde el reino unido pero con el brexit las cosas han cambiado hay que pagar aduanas hay que pagar tasas de importación y nos ha salido un poco caro no obstante personalmente me hace mucha ilusión tenerlo y por eso lo traigo aquí para que lo podemos ver juntos vamos a abrirlo vamos a verlo de manera no apresurada aunque realmente no vamos a ver todo el contenido es decir a lo mejor en los cds no los hablo no los saco del plástico pero quería que al menos le dices ese vistazo no trae etiqueta no trae sticker en la parte delantera pero si lo trae aquí debajo mostrar el código y las referencias de big brother y que vamos a sacarlo con mucho cuidado no creo que ponga el ticket en la caja pero lo guardaré así que con cuidado lo sacamos y tenemos el box vamos por aquí y vemos que se puede abrir aquí tenemos el vinil nos trae una tarjeta como de acceso vip si no me si mal no recuerdo una réplica del concierto vamos a poner por aquí esta tira que también es para poner el acceso vip que viene aquí y lo primero que traemos o nos enseña es el vinil ahora lo abriremos para ver un poquillo por aquí detrás tenemos la información del concierto el folleto que nos daban en el concierto que daban a la gente que acudió con un mapa información del concierto y otras presentaciones en un material de plástico bastante bueno eh vamos a dejar por aquí esto es otro mapa en escala más grande otra réplica y por lo que veo este es otro voucher de información para los que acudieron a ese concierto con las indicaciones para llegar creo que detrás del mapa no hay nada podemos ver aquí y detrás viene esta parte donde ya viene acoplado el disco los cassettes los viniculares y el dvd está bastante bien la verdad es que me gusta que esté más ordenado de esta forma así cuando uno puede sacarlo lo puede mover no se está moviendo y dando golpes con toda la caja así que vamos a sacar primero los alargavistas como se dice en perú no lo vamos a abrir solo es para que veáis lo que lleva aquí este sería el tv que no viene con blu-ray es decir los que quieran comprarse el blu-ray van a tener que comprarse la parte aquí en españa cuesta como unos 23 25 euros este es el disco que es el doble sede si no equivoco también ahí está la versión con dvd pero este a priori sólo es el disco y por último vamos a abrir los cassettes que vienen sin sin plástico un en amarillo y el otro en rojo y sin plástico es un peligro que venga sin plástico y el otro en rojo todo muy bien entonces lo que vamos a hacer es abrir el vinil que es lo que mejor se ve porque seguramente lo otro sea una réplica y así no perdemos mucho tiempo ojalá que éste sea el primer unboxing del box set en español yo he visto por ahí que hay un par a mí en mi opinión está un pelín bueno grabado un poco de forma muy amateur en el sentido de que alguien coge el móvil con la mano y está intentando abrir con la otra así que espero que aquí se haya visto un poco regado y vamos a ver qué tiene el vinilo este sí tiene sticker así que lo vamos a mantener ahí no lo vamos a sacar son tres vinilos que vienen en esta publicación si uno lo quiere comprar de forma de forma unitaria es decir no quiere el box y sólo quiere la versión vinilo también está disponible yo le he visto entre 45 52 euros no es nada barato pero bueno al ser tres vinilos entiendo el precio se haya encarecido esta sería la primera parte cuando se abre y si lo desplegamos se ve una imagen del concierto del escenario vamos por ahí vamos a sacar el primero que está por aquí vamos a sacar todos no quiero alargarlo mucho para que el vídeo no sea muy extenso pero bueno este es el primer vinilo con un diseño muy normal este sería el primero este sería la segunda parte o el segundo vinil igual y por último tendríamos el tercero aquí detrás y estas serían todas las piezas que tiene el vídeo así que espero que os haya gustado si queréis que hagamos algo con concreto en un próximo vídeo lo podéis poner en los comentarios y hasta la próxima y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.